Música Hay gente que duda de esto Pues aquí está la muestra Esto, esto es una misa negra Por ti, señor de la oscuridad Señor de los puñedores Que tengan este poderío Que este sacrificio Lo tengan ustedes y nosotros A todos los primeros Que más con el trono Por este momento Yo soy el trono Para que el trono De su reino De su reino Hace un trono Para que el trono De su reino 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 Para que de esa forma Esta sangre Esta sangre que sirva Para ti Lucifer, Satanás En el trono De la manifestación Y del poder Ancestral Que hoy se manifestó Dentro de cada modo de nosotros De la fuerza A las siete potencias Al poder espiritual Oh, señor de las milievas Satanás Lucifer Esta fiesta es tuya Aquí estás Esta es su presencia Yo te invoco Y yo te llamo Sabía yo que aquí estarías Eres presencia Así es Así es Y es una muestra Más de su poder Ante todas aquellas personas